Voy a llenar de aquí tanto ausencia, seré autodestrutivo en mi esencia Se llenará la copa siempre y vas a bailar en mi mente de nuevo Puede que llore por lo que vivimos, también por lo que no ha sido Serás entonces muda compañera, haciendo que me haga la vuelta Es otra vuelta perdida una voz, que olvidará sin quererlo Es un dolor que te ahoga por dentro, sin dejarte pensar Hasta que pueda encontrar un papel, seré un actor que no tiene cartel Andaré mientras golpeando las puertas, con un libro que no se ve Voy a dormir con los pies congelados, bendigaré tu calor a mi plato Voy a morder una que otra banquina, salte a cuidar el cero en mi campo Es otra vuelta perdida una voz, que olvidará sin quererlo Es un dolor que te ahoga por dentro, sin dejarte pensar Es otra vuelta perdida una más, la ilusión que se extingue La ilusión que se extingue Vas a bailar, tormento malero Un vendaval, golpeando en el señor Vas a bailar, rengueando en la brisa Rengueando en la brisa Me llevo en la brisa Es otra vuelta perdida una voz, que olvidará sin quererlo Es un dolor que te ahoga por dentro, sin dejarte pensar Es otra vuelta perdida una voz, la ilusión que se extingue Pero la vida es tan cerca que sigue, dando oportunidad